Chivas está de luto, muere Jorge Vergara en Nueva York. El dueño de la Chivas y uno de los empresarios más prominentes de México, murió este viernes 15 de noviembre en Nueva York, después de padecer una larga enfermedad. Así lo confirmó a Mauri Vergara, su hijo, a través de un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter, donde reveló que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio. Del mismo modo, aseveró que Jorge, de 64 años, partió rodeado de luz y compañía de su familia más cercana. En el citado documento, el presidente del rebaño Sagrado, uno de los equipos más populares y ganadores de la Liga MX, adelantó que más tarde se darán a conocer todos los detalles acerca de las exequias que se llevarán a cabo en Guadalajara. Fue en agosto del 2018, después de que Chivas consiguiera el título de la CONCACAMPIONS, cuando Jorge Vergara se retiró de la vida pública, e incluso dejó OVNI Life y al equipo en manos de a Mauri. Sin embargo, esto se hizo oficial hasta junio pasado mediante una carta socializada en redes sociales, en la cual Vergara Madrigal nombró a su hijo como presidente de Chivas. A todo esto, ¿quién era Jorge Vergara? Nacido el 3 de marzo de 1955, Jorge Vergara incursionó en los negocios desde temprana edad, más OVNI Life, compañía que fundó en 1989. Fue la que lo catapultó a ser uno de los empresarios más acaudalados del país. Mas lo que le valió la pena ser reconocido mediáticamente fue el hecho de comprar a las Chivas en octubre del 2002, pues desde ese tiempo se caracterizó por ser un dueño de los más irreverentes, innovadores y polémicos del medio. Dentro de sus logros al frente del club tapatío, se hallan dos títulos de la Liga MX, conseguidos en 2006 y 2017. Además, el haber proyectado hacia Europa a futbolistas formados en el redil, como Carlos Alcido, Francisco Javier Rodríguez, Omar Bravo, Javier Hernández y Carlos Vela. Aunado a esto, y como parte importante de su legado, se encuentra la construcción del estadio Akron, uno de los más modernos e imponentes de todo el continente. Sin embargo, una buena parte de la afición del chiverío le recrimina los bandazos dados en los años más recientes, mismos que provocaron la severa crisis que padece la institución en materia deportiva y económica. Algunos comentaristas como José Ramón Fernández y el Warrior se pronunciaron ante el fallecimiento del empresario. Por su parte, José Ramón Fernández escribió en su cuenta de Twitter. Me acabo de enterar de la muerte del empresario Jorge Vergara, dueño del equipo más popular de México, Las Chivas. Tuvo una relación muy cercana con él, un hombre inteligente, audaz, polémico. Ni más sentido, pésame, para su familia. Descanse en paz. Por su parte, el Warrior escribió en su cuenta. Una de las cosas que más se le tendrán que agradecer a Jorge Vergara es el flamante recinto que construyó y le dejó como corazón a Chivas. Ahora lo importante, dime qué piensas tú sobre este lamentable fallecimiento del importante empresario mexicano, Jorge Vergara. Te leo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!